Y Alcázar de San Juan ha acogido estos días la cuarta reunión conjunta de los grupos de trabajo de repoblación forestal y de restauración ecológica. Expertos del sector han debatido estrategias de diversificación del paisaje rural. En el encuentro ha participado la Fundación Global Nature. ¿Cómo mejorar las poblaciones de aves esteparias de Castilla-La Mancha a través de medidas agroambientales? Sobre este reto ha debatido la Fundación Global Nature en el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha. Ha sido durante estas jornadas en las que durante tres días se han reunido en Alcázar de San Juan acerca de un centenar de profesionales. Este proyecto tiene por objetivo frenar las poblaciones de aves esteparias en la zona cepa y trabajando siempre con los agricultores. Recordar que se inició en el año 2016 y se está desarrollando en tres provincias de Castilla-La Mancha que son Cuenca, Toledo y Ciudad Real con una extensión de 150.000 hectáreas. En el marco del proyecto LIFE Estepas de La Mancha se lleva a cabo la producción y comercialización de productos agrarios, un programa de sensibilización medioambiental, la restauración del entorno a través de linderos, el seguimiento científico de aves esteparias y una red de custodia agraria con la colaboración fundamental de los agricultores. La Fundación Global Nature trabaja mano a mano con los agricultores en la implementación de una serie de medidas que mejoran el hábitat para la conservación de las aves esteparias. Una de estas medidas son la reforestación de lindes, la recuperación de setos y linderos, que en la zona de La Mancha prácticamente se ha perdido por las concentraciones parceleras que se hicieron. Entonces estas lindes se han perdido y lo que queremos es recuperarlas porque es el hábitat fundamental donde estas aves anidan. También se hacen rotaciones de cultivos con los agricultores para introducir leguminosas, que es un alimento esencial para las aves esteparias en la época de cría, al contener mucho nitrógeno. Algunos de los objetivos debatidos en esta reunión de expertos son mejorar la diversidad aviar y la forestación de las tierras agrarias.